Bueno, vamos a ver. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y la energía potencial elástica es un medio de K por X cuadrado. Entonces, suponiendo que tenemos una con el seno, la velocidad es A por W por el coseno. Entonces, si te fijas, la energía potencial es proporcional al cuadrado de la elongación, ¿vale? Un medio de K por X cuadrado. Y la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, si yo tengo una gráfica donde la elongación es así, la energía potencial me va a salir igual, pero depende de lo que valga acá. Estirada, comprimida. Pero me va a salir igual. ¿Vale? Y ahora, la energía potencial, digo, esto es, la X y la energía potencial elástica. Y la energía cinética, como la velocidad depende del coseno, va a empezar... ¿Qué? La primera gráfica, ¿qué es la energía potencial? X y la energía potencial. Y esta segunda va a ser la velocidad, que como depende del coseno, va a ser así. Y como la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, pues... Pues a lo mejor vale el doble, a lo mejor vale la mitad, no se sabe. Pero va a ser una cosa así. Eso sí, va a pasar por aquí y por aquí. Va a tener esa forma. Que parece el Eslí de Cristiano Ronaldo, si os fijáis. Siempre.